Los 4 mejores productos para inflar globos, descubre la cinta perfecta. Acabo de comprar esta cinta de globo transparente y estoy muy contento con la compra. La tira curvada es perfecta para decorar mis fiestas. Me encanta que el juego de cadenas de decoración de guirnaldas de globos arqueados de dos volúmenes me permita ser creativo y crear hermosas decoraciones. La calidad de los materiales es excelente y los colores son vibrantes. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría esta cinta de globo a cualquiera que busque una forma fácil y económica de decorar sus fiestas. Acabo de comprar el kit de 10 cintas para arco de globos de la marca para decorar la fiesta de mi hija. Estoy muy contenta con la calidad del producto. Las cintas son muy resistentes y los adhesivos y agujeros son de buena calidad. La guirnalda de globos quedó preciosa en la fiesta. Todos mis invitados quedaron encantados con la decoración. Además, el precio fue muy bueno. Recomiendo este producto a todos los que buscan decorar una fiesta. Acabo de comprar el arco de globos kit de la tienda y estoy muy contenta con la compra. El kit incluye tiras de cinta de globo con pegamento de punto de pegamento de globo, un kit de cinta de tira decorativa, y un punto para decoración de fiestas de cumpleaños y bodas. Estoy muy impresionada con la calidad de los materiales y la facilidad de uso. Los globos son de buena calidad y la cinta es muy resistente. Me encanta que el kit también incluya los puntos para la decoración, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que esté buscando decoraciones de fiesta únicas y de calidad. Acabo de comprar el kit de arco de globos de creal para decorar mi fiesta de cumpleaños y estoy muy contento con el resultado. El kit contiene 4 rollos de 5 metros de cinta decorativa, además de 2 rollos de pegamento para globos. Todo el material es de buena calidad y fácil de usar. El arco de globos quedó precioso, y fue el centro de atención de la fiesta. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a todos los que estén buscando una forma sencilla y económica de decorar su fiesta. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.